Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Este día vamos a aprender cómo restar fácilmente. Debemos saber que la resta se simboliza de esta manera. Como puedes ver acá, este es el símbolo de la resta y se llama menos. Este es el símbolo de la resta. La resta es lo contrario a sumar. ¿Verdad? Tú sabías que si tenemos dos marcadores y agrego otro marcador, son tres marcadores. Eso es la suma, pero la resta es lo contrario. Tengo dos marcadores y yo te regalo uno, me queda solamente uno. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver de una forma más ejemplificada. ¿De acuerdo? Pero antes debes de saber que la resta tiene dos elementos importantes. Los cuales son el minuendo y el sustraendo. El minuendo es aquel número del que vamos a restar. Y el sustraendo es la cantidad que vamos a restar. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro manzanas. ¿Verdad? Cuatro manzanas. Y si de esas cuatro manzanas regalamos una manzana o nos comemos una manzana, ¿cuántas manzanas nos quedan? Nos quedan tres, ¿verdad? Y ya con números sería de esta forma. Teníamos cuatro manzanas y de esas restamos una manzana. ¿Cuántas manzanas nos quedaron? Tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Esas manzanas nos quedaron. Ahora vamos a hacer tres restas para que podamos practicar. Comencemos. Recuerda que estas son las unidades y estas son las decenas, ¿verdad? Unidades, decenas y centenas. Y aquí solamente hay unidades, solamente números que podamos contar de uno en uno, ¿ok? Comencemos con esta resta. A veinte le restamos diez unidades. Siempre vamos a iniciar de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? A cero le quitamos cero, ¿cuánto nos queda? El mismo cero, ¿verdad? A dos le quitamos uno, ¿cuánto nos queda? Nos queda uno. Sigamos con las manzanas. Imagínate que aquí tenemos dos manzanas y a dos manzanas le quitamos una. ¿Cuántas manzanas nos quedan? Nos quedó una, ¿verdad? Entonces este es el uno de acá. Y esta es nuestra respuesta. Ahora vamos con la segunda resta. A cero le quitamos cero, nos queda cero, ¿verdad? A cero le quitamos dos, no es posible, ¿verdad? Entonces este cinco le va a prestar a este cero un uno. Y este cero se va a convertir en diez. Ahora sí, a diez le podemos restar, ¿verdad? A diez le restamos dos unidades. ¿Cuántas unidades nos quedan? Nos quedan ocho. Ponemos el ocho. Y ahora, este cinco ya no vale cinco unidades, vale cuatro. Porque le prestó una unidad a este cero. Entonces a cuatro le restamos, aquí no dice, pero es un imaginario cero, ¿verdad? A cuatro le restamos cero, nos queda cuatro. Esa es nuestra respuesta a nuestra segunda resta. Y ahora vamos con esta última. Esta es la más sencilla. Imagínate que tú tienes cuatro dulces. Tú tienes cuatro dulces. Uno, dos, tres, cuatro dulces. Pero le regalaste a tus amigos, a Marta le regalaste uno, a Mario le regalaste otro, entonces te quedaron dos. Entonces a cuatro le resta dos, te quedan dos dulces, ¿verdad? Esto es la resta, ¿verdad? Puedes dejarme un comentario y me dices cómo te pareció este video. Espero que te haya servido. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Y espero que te haya gustado este video. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, toca la campanita, para que puedas recibir notificación de todos mis videos. Posteriormente voy a estar subiendo otro porque una amiga llamada Claudia me pidió que reforzáramos el tema de las unidades, decenas y centenas. Así que mi próximo canal se va a tratar, mi próximo video, ¿verdad? Se va a tratar sobre las unidades, decenas y centenas. Bueno amigos, esto es todo por este día. Nos vemos hasta el próximo video.